Bueno mi gente, les habla Tailon de New York's Finals, estamos con la gente de Cala Latina Bongo Home, estamos en el festival de la 24 y quinta avenida en Brooklyn, por el fin algo para el mismo Tailon, acabamos de lanzar el mixtape que lo pueden encontrar de descarga gratuita en facebook.com slash Tailon Music, también acabamos de lanzar el video nuevo que se llama Algo me dice que lo pueden encontrar en nuchus.com slash WM Film y nada, estamos aquí, llevamos haciendo un par de presentaciones, moviendo lo que es el proyecto nuevo, y gracias a Yaira y la gente de G&B, por traernos aquí y nos estamos presentando en algunos momentos aquí con toda la gente de Brooklyn. Ya tu sabes, te lo dice Tailon con la gente de Galatina.com y nos encontramos aquí con un juez, dime juez, ¿cómo está? Y bueno, estamos viendo de aquí, de lado a lado, estamos viajando, ya hemos viajado mucho Canadá, Arizona, Miami, y no, le partimos un poquito de la música mía por todos lados. Y háblame, háblame un poquito de esa música tuya, o sea, ¿cuál es la pecha que tienes? Bueno, yo hago de todo, pero más me siento reggaeton, no sé, pepap, hasta también le meto el break and check, que es una combinación que es break reggaeton. Austin, que está de moda también. Y, pero, se puede salir todo, ahorita me monté como el color a hacer salsa, yo nunca me hubiera hecho salsa, pero lo metí para improvisar. Y, pues, salió bien, estaba nerviosísimo. Porque, ¿sabes? Yo no era un freestyle, pero con la energía que me dio el crowd, y yo sé, eso es amazing. Conocí eso, vi, tú estabas ahí en sí, todo eso. Y mira, para todas esas mujeres que nos están viendo allá, háblame, ¿cuál es un próximo paso que vienen para ayudarte a presentar? ¿Cuál es el próximo proyecto? Bueno, como estáis en adelante, estoy moviendo como JQ, moviendo que, ustedes saben que la mega está por todas partes, solo me está apoyando donde él va, me lleva a mí, y vamos a poder levantar atrás de nosotros, moviendo por donde sea, la próxima semana yo creo que vamos a estar en Manhattan, haciendo un festival, y festivales, la discoteca, y cada semana estamos performing. Everybody know, you know, it's going good for us. Para, para, para. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, yeah! 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 ¡Oh, yeah!